Oye, ¿estás buscando un perfume masculino, sensual, viril, seductor, sexoso, bastante cautivador que llame la atención de las mujeres? El increíble One Million de Paco Rabanne. Este perfume fue de los primeros en entrar en mi colección, de hecho yo diré que fue el primero una vez que ya empecé a comprarme yo mismo mis perfumes. Este fue el primero que llamó mi atención y el que poco a poco me abrió el panorama a este mundo fantástico de la perfumería. Es al que más respeto, más cariño, más admiración le tengo de toda mi colección. Y no es para menos porque la verdad es que es un perfumazo, mucha gente está harta de él porque tiene mucho hype, porque ya está muy choteado, porque todo el mundo lo usa, etc. Pero la realidad es que a las mujeres les encanta, les fascina y no se pueden resistir a este delicioso aroma. Así que ¿por qué no utilizar algo que ya sabes que da resultados? Si quieres seducir a una bonita niña utiliza One Million de Paco Rabanne. Quédate conmigo en esta reseña si quieres saber más a detalle qué ingredientes tiene, qué tanto debes de utilizar, quién lo debe de utilizar y sobre todo cuánto cuesta. One Million de Paco Rabanne es un perfume que vio la luz en el 2008. Ya tiene muchos años con nosotros, alrededor de 14 años, pero sigue siendo muy vendido. Inclusive en su primer año fue el perfume masculino más vendido. La creación estuvo a cargo de varios perfumistas que colaboraron en conjunto para crear esta singular obra de arte. Tenemos a Christian Dussolier, Christophe Reynaud, Michel Guirard y Oliver Pichoux. 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 La botella no necesita muchas presentaciones porque la verdad todos lo ubicamos, todos lo conocemos. En su momento fue súper, súper elogiada porque estaba hermoso este gran lingote de oro. One Million, un lingote de oro súper hermoso. Y algo que me gusta muchísimo, muchísimo de este perfume es que el atomizador es parte fundamental de la pieza. Estamos acostumbrados a ver una tapa que cuando la quitas tienes el atomizador, te lo pones y todo sencillo. Pero la verdad es que a mí me gustan mucho cuando las fragancias tienen el disparador incluido o con un mecanismo un poco diferente para incluirlo dentro de la parte del diseño de estas botellas. A mi gusto una botella bastante elegante, bastante llamativa. En cuanto al aroma, lo primero que le vas a identificar son unos ricos y dulces y frutales de toronja, naranja y menta. Estos olores bastante interesantes, bastante frutales, bastante dulces, bastante intrigantes. Pero donde realmente está la magia son en sus notas especiadas y en la canela que lo vuelven un perfume bastante sexy. Estos dos ingredientes en especial es lo que lo vuelve sexy a las mujeres, lo que lo convierte en un perfume muy llamativo y muy seductor. Y un poco más en el secado, unas notas muy masculinas de ámbar, cuero, maderas y un toquecito de pachulí. Esas notas masculinas y viriles son lo que le dan robustez y lo que lo vuelve un perfume bastante seductor. Y no era para menos porque a las mujeres les gustan estos hombres que tienen mucha testosterona, que tienen mucha proyección, mucha virilidad. Y estos ingredientes sin duda dan esa proyección. Recomendaciones de uso. Este perfume es un perfume bastante cálido. No va bien en ambientes con mucho sol, con mucho calor, porque sus notas picantes, sus notas de canela, la verdad es que lo vuelven un poquito sofocante. Inclusive si tú lo sobre atomizas, luego luego te empieza a lastimar la nariz porque es mucho el aroma de estas notas picantes. Así que este perfume sin duda va bien en una salida nocturna, en un clima frío, lluvioso, invierno. Para este tema del apapacho cuando hace frío, un buen abrazo utilizando One Million, la verdad es que es algo que a las mujeres las derrite. Este perfume yo lo veo para ser utilizado cuando tienes más de 26 años. Creo que ya empieza a tener bastante proyección masculina, un poco seria quizás, pero bastante ligadora y bastante sensual. Lo suficiente para verte como una persona con porte, con distinción y con clase. Si tienes más de 36 años, este perfume sin problemas puede ser un poquito más casual. Igual sigue llamándole muchísimo la atención a las mujeres, pero este ya lo puedes utilizar en un ambiente un poco más informal. En cuanto a las atomizaciones, te recomiendo utilizar 3 disparos en lugares cerrados o 5 en lugares abiertos. Creo y considero que sí lo puedes extender unas 2 adicionales, pero hasta ahí, porque si lo sobre atomizas, como te lo mencioné, empieza a lastimarte la nariz porque es mucho el olor de estas notas picantes. Y si vas a estar abrazado o muy cerca de una chica linda, sin duda también la vas a atosigar o inclusive le puedes generar alguna alergia. Pero bueno, vamos al sistema de puntajes para ver qué tan bien le va. Voy a hacer lo más imparcial posible porque honestamente este es de mis perfumes favoritos y me va a costar mucho no calificarlo con todo el amor, con todo el respeto y con toda esta familiaridad que ya tengo con este perfume. No por nada, yo creo que de One Million ya llevo alrededor de 5 o 6 botellas que me he terminado. Y hablo de botellas de este tamaño, 200 mililitros. En el tema del aroma le voy a poner sus bien merecidos 4 marfumitos de los 5 disponibles porque tiene un aroma singularmente delicioso. Llama mucho la atención, es muy rico. Yo la primera vez que lo olí todavía ni siquiera sabía que era bastante atrayente a las mujeres. No sabía que ese aroma les gustaba tanto, pero a mí me encantó. Y eso fue suficiente para hacerme a mí comprar mi primer botella y después de ahí yo me enamoré de ese perfume y lo seguí comprando insistentemente cada año. Y la verdad es que todas las mujeres que lo podían oler siempre me lo han chuleado muchísimo, siempre me han dicho que es un aroma delicioso. En el tema de la duración le vamos a dar 4 marfumitos de los 5 disponibles, ya que aunque no llega un performance tipo Beast Mode, la verdad es que tiene una duración bastante elevada. 6 u 8 horas, una jornada completa laboral o una jornada completa de escuela te lo da sin ningún problema. Es un perfume que lo vas a poder utilizar durante un muy buen periodo de tiempo. En el tema de la estela, fíjate que también le vamos a dar 4 marfumitos de los 5 disponibles y esto es bastante raro porque por las notas que tiene, la verdad es que es un perfume que debería de quedarse muy al ras de la piel, muy a corta distancia. Pero la verdad es que esa creatividad de meterle menta y de meterle un poco de naranja la hacen llegar a una distancia un poco superior. Alrededor de los 5 o 6 metros de distancia este perfume se puede percibir bastante bien, inclusive esas notas de canela y esas notas especiadas también son identificables a esa distancia. Capacidad de halagos, yo le voy a dar 4 marfumitos de los 5 disponibles porque la verdad es que es un perfume que halagan muchísimo. No al grado de ser un 10 de 10, pero la verdad es que si de 10 personas que lo huelen, 8 dirán que es un muy buen perfume. Por eso esta calificación de 4 marfumitos porque tiene un buen desempeño pero sin llegar a la perfección. Puntuación final, 16 marfumitos de los 20 disponibles, lo que lo deja dentro de una categoría de un perfume bueno, casi rayando a la excelencia. Y la verdad es que para mí ese es un perfume excelente, pero seamos honestos también hay muchos buenos perfumes que inclusive son superiores. Simplemente yo le tengo mucho aprecio a este perfume y por eso creo que también me veo a veces un poco sesgado, pero emitiendo unas calificaciones justas, no cae dentro de un perfume de excelencia que quizá yo arbitrariamente lo hubiera puesto ahí. Pero dentro de una gama de perfumes buenos, sin problema creo que está bien posicionado. Este perfume tú lo puedes encontrar con un precio promedio alrededor de los 70 dólares en su versión de 100 mililitros. Con lo cual yo lo veo con un costo-beneficio bastante aceptable porque es el rango de precios en el que puedes encontrar también un Jampol o puedes encontrar algún Dior. La verdad es que es un precio bastante competitivo para la calidad que también está manejando. Conclusiones finales. Un perfume que en verdad deberías de darle la oportunidad. Sé que está muy choteado, sé que tuvo mucho hype hace muchos años, pero la verdad es que sigue dando resultados. Pruébalo, pregúntale a alguna mujer. Ellas siguen pensando que este perfume es delicioso. No les importa si lo han olido en miles o miles de hombres, ellas siguen disfrutando una y otra vez cuando lo huelen de alguien. Y qué mejor si ese alguien eres tú. Tiene una buena duración, tiene una buena proyección, honestamente tiene un muy buen precio para el costo-beneficio. La verdad casi te pudiera decir que es una compra a ciegas, pero reconozco que no a todos los hombres les va muy bien, no a todos los hombres les gusta. Pero te aseguro que a las mujeres sí les encanta. Deberías a lo mejor de hacer un esfuerzo de probar algo que a lo mejor a tu nariz no es de lo más espectacular. Pero te aseguro que te va a dar unos resultados en la capacidad de halagos increíbles y sorprendentes. Si no me crees te dejo en el primer comentario fijado una liga a mi tienda en línea donde puedes engotear una pequeña muestra de este perfume. Lo pruebas y me dices cómo te fue. Pero si lo que tú necesitas es un perfume fresco, masculino, limpio, jabonoso y sobre todo que puedas utilizar en ocasiones Sport. Cool Water de Davidoff, un perfume que desde 1988 sigue vendiéndose, sigue generando bastantes ventas porque es un perfume bastante gustoso, bastante interesante y sobre todo un perfume que tiene un buen desempeño a la hora de hacer ejercicio y de ocultar un pH difícil o una sudoración excesiva. Te dejo aquí una etiqueta a su reseña personal por si quieres echarle un vistazo y quieres conocer más acerca de esta chulada. No olvides dejarme en los comentarios qué te pareció la reseña de este fantástico perfume y nuevamente no olvides suscribirte que si todavía no lo haces, sigues viendo mis videos, sigues disfrutando pero no estás apoyando con esta suscripción así que qué onda contigo. Pero para que veas que no soy rencoroso te dejo aquí este otro video para que lo veas pero esta vez ya suscrito. Muchísimas gracias marfumeros y marfumeras y nos vemos para el siguiente video. Bye.